Para fingir demencia, como si no me conocieras Chicos, yo volví al ruedo, oficialmente volví al ruedo Y empecé a hablar con un señor mayor Yo estoy en una app en la que no tengo foto Justamente, nada, por obvias razones, chicos, no tengo foto Es una app que está llena de viejos Que a mí me encantan, me encantan Y cuando se mete un pendejo, y para ellos un pendejo Cualquier persona que tenga menos de 50 es un pendejo O sea, yo soy un pendejo, ¿me entienden? Se empiezan a babosear todo y a mí me encanta, me encanta Yo soy como, ¿vieron? Esa trollera que va por la calle Caminando con pollera corta y se pabonea Y pasa un viejo verde y a mí eso me fascina, me fascina Todos los que las mujeres odian, tipo Ay, me dijo algo, y no, machismo, machismo A mí me encanta, me encanta Que me traten así, que me cosifiquen Que me digan cosas, todo eso me fascina Me abre chat un señor Que me pone, hola beba Beba, me ponía más beba ¿Por qué beba? Beba es espantoso Ya, bebé es horrendo Pero beba, beba, beba A más o menos creo que esa voz percudida de viejo Horrendo, hola beba Hola beba, ¿cómo estás? Sos hermosa Porque, perdón, no tengo la foto de cara Pero tengo otra foto Bueno, me pone Sos hermosa Y me dice, acá macho activo Y me empieza a describir cosas Tipo, acá macho activo Solo me interesa tu cola No sé, un montón de cosas que yo sé Entonces, ¿yo sabe cómo estoy ahí? Se me paró el clítoris Entonces yo le pongo Hola, hola papi Hola papi Arde papi Viejo cáncer de pulmón Entonces, nada Empezamos tipo a hablar Y la verdad que Como que me encantó El chabón Lo único que no me gusta Es que a mí me trata de mujer No me gusta que me traten de mujer No me calienta eso No me gusta Y todo el tiempo me dice Nada, cosas de mujer ¿Cómo anda? Sos hermosa Viste, todo con A Hasta que yo le digo en un punto Mirá, le digo No me molesta que me trates de mujer En el sentido que no Pero O sea Es como Respetá que soy hombre Soy varona Soy varona O sea, digo No me molesta Pero no me calienta eso Como estoy en la cama con un chabón Que me dice hermosa Y no, no me calienta La verdad que Tampoco me la baja Digamos, me es medio indiferente Pero prefiero que si me es indiferente Tratame de hombre O sea, digo Tratame como lo que soy básicamente Más, como lo que soy Podría ser hombre Y que me gusta me traten de mujer Pero se entienda lo que voy Y nada Pero todo el tiempo beba Amas mucho beba Viste, decís ¿Por qué me decís beba? Viejo inmundo Inmundo y a su vez Viejo sabroso Porque me encanta Es como Es esa Es eso lo que te genera A la gente mayor A la gente que Como a mí que nos gusta A la gente mayor La fascinación del horror Es lo horrendo y lo bello Es la bella y la bestia A la vez Yo la bella y la bestia ¿Entienden? Eso es lo que te encanta Y nada Empezamos a tener un chat Un poquito hot Como que fue Increyendo Ay, el otro día aprendí La frase increíendo A todo esto Yo nunca la foto de cara Nunca foto de cara O sea Yo todavía foto de cara No, igual yo sé Que si le mando la foto de cara A un viejo No va a saber quién soy O sea Literalmente no va a saber quién soy Entonces nada Tipo, seguíamos chateando Yo le decía A ver, ¿cuál es mi fantasía Con la gente mayor? A mí lo que me gusta De un señor grande Es que Ni siquiera me mire La parte de adelante Se entiende, ¿no? Bueno, sí Estoy siendo bastante explícita Ni que me la mire Ni que me la toque Ni nada Entonces yo Eso se lo aclaro de entrada Mirá, yo estoy buscando esto Yo soy mujer Pero no me gusta En mujer, sí Entonces el tipo me dice A mí me gustaría mucho Verte con una tanguita puesta Y yo le digo Mirá Después te digo No me gusta Son cosas que no me gustan Chicos, no me gusta Poner una tanga No me lo puse en mi vida No sé No tengo tanga Nunca me compré una tanga No me gusta Me incomoda O sea, no me gusta Tipo, no es una fantasía Que tengo Pero tampoco me disgusta Entonces le digo Mirá En la primera no Porque no me voy a comprar Una tanguita Porque además No sé cómo comprarla Nunca fui a comprar una No sé Qué talle pedir Me la puedo probar No me la puedo probar Siento que me voy a quedar Muy bizarro con una tanga Porque además La ratita se me va a escapar Por todos lados Porque la tanga No es muy finita delante Es como si Entienden Se me va a escapar Me va a quedar Yo qué sé Los bobolinos para un lado La tararira por el otro O sea, no sé No sé si quiero experimentarlo tampoco Entonces le digo Mirá En la primera no Le digo Pero en la segunda Le digo Si me la compras vos Saben cómo termina esto Yo en portaliga directamente Con peluca Tipo En la peluca de la faraona Así Con el vestido de la faraona Y tanga Es que A ver chicos No me molesta Digo No tengo No tengo prurito No es algo que me guste Particularmente No es algo que lo piense O que tenga ganas de experimentarlo Pero no me molesta tampoco O sea A vos te guste Te hago feliz Yo qué sé No es Vieron que hay cosas en la cama Que uno dice Esto no lo podría hacer jamás Tipo fisting O algo No sé Son cosas que sé que no puedo hacer Que no es que si a vos te gustan Bueno Y hay cosas que me son indiferentes Tipo Que no me molesta Usando una tanga No usando una tanga Qué me importa O sea En definitiva es una tanga Yo qué sé No entiendo bien Qué es lo que le gusta al otro De que usara una tanga Porque en definitiva Cuando estemos haciendo el fiki fiki Me la va a sacar imagino O no O lo que le calienta Es esto de Correr Vieron el hilito No sé No sé la verdad que es Pero bueno Vieron yo Como no 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 Bueno No 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 Sí No 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 Bueno Te la arranca Claro te la arranca con los dientes Capaz que te la quiere correr Ay qué incómodo Qué incómodo Pero qué es incómodo el momento Martina yo tengo tangas Bueno préstame una Una trucada Claro me la truco Una trucadora Sí me la truco Pero no No porque el viejo no quiere ese Ahora es la sonza el viejo Ahora le voy a contar Le voy a contar Pues esto no termina acá Esto no termina Esto recién arranca Entonces Le digo Nunca lo hice Pero no me cierro Como que Si para vos es un Te sumo un montón Dale Tipo lo hacemos Yo qué sé Y me dijo Sí no sabes cómo te quedaría Además viste decir No me conocés No viste ninguna foto Qué te comiste Qué viaje te comiste Capaz me queda como el tuje Entonces yo le empiezo A preguntar más Viste Porque Vi que en el perfil Decía En la cama me va todo Pero las fotos Eran solamente La parte de adelante Entonces dije Bueno Capaz a qué se referiría Con todo Entonces me empieza a preguntar Y ahí Acá como se pone Medio Me dice ¿Sos celoso? Y yo ahí digo Como venía al chat Dije Ya sé lo que él quiere escuchar Él quiere escuchar Que yo sí soy celoso De mi macho Como que quiero que él Esté solo conmigo Entonces le voy a decir Sí Puede ser Le pongo Depende Le digo Depende Si me haces dar celos ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ves Viejo meado Ves 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 Asqueroso Por eso Porque soy No sé Qué problema Qué tramo Haber tenido En la infancia Que hace que me guste La gente espantosa De 80 años No lo sé Pero mirate ¿Te viste? ¿Te viste? Espera Te saco una foto Mirá Claro que te saco una foto No sé si se la mando Porque estamos en el mundo del revés Si me preguntás Si soy celoso Pero yo sabía lo que quería escuchar Miren Cuando vos buscas Fiki Fiki Online Tenés que jugar un rol Es así Tenés que jugar un rol Y vos tenés que entender Y saber leer El rol que El otro quiere que vos juegues Y yo eso lo leo Muy rápido Y muy bien Entonces yo ya me di cuenta Lo que quería el tipo Yo que A base solamente Ustedes van a decir Ay pero estás mintiendo Chicos Es solamente Fiki Fiki O sea digo Yo quiero Que el otro Tenga todos los ratones Posibles conmigo Al igual que al revés Tipo Que yo quiero tener todo con el otro Entonces Obviamente te mentís un poco Tipo No estamos acá para Ay no me mientas ¿Cómo me vas a mentir? Por favor no me mientas No me mientas Yo acepto todo Ay Dios Pasa justo el sodero Y me está cagando Estoy haciendo un relato hot Alguien vende heladeras Lavarropas Pero me está arruinando el relato Esto Ay Argentina No lo entenderías Esto con mi ley no pasa No Esto con mi ley Sabes como se termina Pero estoy haciendo Imagínense Estoy haciendo un relato hot La heladera La heladera Cocina Bueno Entonces yo Empiezo a jugar mi rol Y le digo Pondos suspensivos Depende Si me das motivos Para ser celoso Puedo ser un poquito Y le pongo Y le pongo El guiño ese ¿Por qué le hablo así? Como si fuera una boluda Porque no pienso nada de eso Pero bueno Yo te hago la segunda Y le pongo ¿Y vos? Y me dice Yo también Quiero que seas solo mío Solo mi machito Solo mi pendejo Y me lo imagino Y me lo imagino con esa voz A mi pendejo Esa voz Es como un vibrato Con el moco Es un moco eterno ¿Vieron? Es el moco que no se va jamás De la garganta Ese moco que Plantó bandera En la garganta Hace 20 años Y no abandonó jamás Al unizones a garganta Y dijo Yo acá me quedo Acá no me sacan los militares Y se quedó ahí El moco Entonces nada Me empieza a decir eso Y yo le digo Ay bueno No sé qué Me dice Igual Si está todo bien Como quiero compartirte O algo así Con mis amigos Y yo le digo Mira A mi mucho no me gusta Chicos la fiesta O sea Yo hice una vez Les conté Me hice una vez un trío Y fue un loco Un loco Porque yo no entendía bien Cómo moverme Yo quedé en el medio De una situación En la que la verdad Preferiría No haber estado O sí pero con uno solo Porque entienden Era por atrás Por adelante Cada uno a una velocidad distinta Y yo que tenía que regular La velocidad de los dos Yo era como Como un enviado de la paz No sé Como que tenía que mediar Entre los dos Que uno estaba en una velocidad Y el otro estaba en otra velocidad Y yo en el medio Entonces era como que No sabía Era como Tenía que dividirme Como que disociar el cuerpo Como si fuera un bailarín Pero no soy ningún bailarín Con esta mitad De una O sea una velocidad Y con la otra mitad Otra velocidad No 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 Yo estoy muy grande Yo soy una mina grande Yo uno a uno Y en una cama Viste No me tires Después tampoco Un lugar exótico Ni nada Le digo Nunca lo hice Viste Yo ha sido Siéndome el virgen No me apuntas gallinas Pero obviamente Ahí tenés que jugártela Y el chabón Y el chabón me pone Ay Lo amo Me dice Me encanta que no estés tan Fiki-fiki Como que no estuve con mucha gente Y yo pensaba Si supiera Yo lo que pensaba Es por favor Cuando le manden la foto Que no me reconozco Que no sepa quién soy Porque si no Cómo sostengo todo esto Después de ¿No? Entonces yo sigo Sigo Yo sigo Así Eso Esto pasó El día de las elecciones El domingo ¿Vieron? Por eso yo les dije Como La verdad que el domingo No presté mucha atención Y claro Yo estuve chateando Con este señor Como cinco horas Hasta que hicieron Las nueve de la noche Ahí vi el resultado Pero ¿Saben lo que fue? Yo estaba así El país en llamas Yo era Era el meme ¿Vieron? El muñequito que está ahí Todo se prende fuego Y yo Tomando la tacita De té caliente Entonces nada Seguimos hablando Y empezamos como Con las preguntas ¿No? El chabón me dice Yo soy dominante Le digo bueno ¿Qué tipo de dominante? Como ¿Qué te gusta? Y nada Me dice todo a su tiempo Como ya te vas a enterar Me dice Sos ansioso Parece Ya te vas a enterar Bueno Me gusta que me dejen igual Un poquito ahí esperando Como que no Además ahí me di cuenta Que el que responde soy yo No responde Como siempre Vieron Mi voluntad no importa Importa la de La del macho La de mi hombre Y yo nada Yo no existo Yo no existo Vos me podés pisar Pisame 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 No importa mi voluntad No importa lo que yo quiera No importa mi deseo No importa vos Y tu deseo Entonces Él me dice Y contame De la parte de adelante Además literalmente me dice La parte de adelante En vez de decirme ¿Pero qué tenemos? Tres años ¿Pero qué decir la parte de adelante? Después también me da el pitulín No sé Me dice ¿Te gusta que tu macho te perdone? Y yo le digo Take it Y si voy a esa pregunta Si alguien te pregunta eso Es porque lo quiere hacer Chicos ¿Por qué te lo pregunta? Yo no pregunto nada Que no quiere hacer Yo no le voy a preguntar a alguien ¿Y te gustaría fajarme? No te lo voy a preguntar Porque no me gusta No están mis fantasías No están las cosas En algo que yo quiera hacer Entonces no te lo preguntaría jamás Y yo le digo Te puse más arriba Que mi parte de adelante No existe Al igual que mi voluntad Que tampoco existe Y lo que yo quiera Que tampoco existe Esa parte no existe No me la menciones Porque me hace mal Hace mal Y le digo ¿Por qué me lo preguntás? ¿Te gusta? Yo también lo ¿Viste? Porque a mí me llega a decir El chabón que sí Y ya automáticamente Clitorio O sea Me desapareció Listo Cierro chat Cierro chat Y me pongo a ver la votación A ver cómo va Cómo va Milei Maza Pato Bullrich Así Entonces él me dijo No, no Solo te estoy preguntando Seguimos hablando Y me dice ¿Y a vos no te gusta A tu macho? Este era la zonza Yo digo Ahí sos la zonza Pero este es más pasivo Que yo Porque todo lo que me está preguntando Viste Pero falta que me diga ¿Y a vos te gusta Fique a tu macho? No No Menos un tuje de viejo Y aquí es lo que es El tuje de un viejo Chicos Mira Solamente la gente Que estuvo con uno Sabe lo que es Es algo que Créanme No lo puedo explicar Pero les juro Que es una cosa Que Ay no, no Es que no lo puedo Hay que ver Es ver para creer Porque cualquier Las palabras Se quedan cortas Primero que tienen Olorcito A Eno de Pravia Olorcito a Petit Swiss Allá A la parca Hasta ahí Cerca Cerca Y segundo Es una babita Siempre es una babita Toda llena de De varices De estrías Toda una babita Que se cae Flancito Que vos querés Que vos querés Que vos querés que yo sea O supuestamente En realidad Que creo Que vos querés Que yo sea ¿Por qué no entramos En el mismo rol? Yo ya te planté De entrada No me gusta esto No O sea Digo Tenés 66 años Al Pepe Al Pepe Al Pepe Entonces nada Igual Me dice Porque yo De vuelta le pregunto ¿Qué a vos te gusta? Y me dice No, no, no Solo te pregunto Para conocerte Entonces medio Que te la deja ahí Viste Flotando Como medio ambigua Pero que no es tan ambigua Que vos decís Sí Sí, claro La primera sonza Es esta Sí Y nada Tipo Y seguimos Y ya en un momento Empieza Me tira unas frases Primero cuando le pregunto La edad Me dice 66 Pirulos Cuando usa el término Pirulos Porque no hay nada más De viejo Que decir Pirulos Viste cuando decís Ay, no, no, no Pirulos Pirulos Pero además Viejo no ha llornado Ni más Porque hay Está Mirta Legrán Esta jornada Mirta Legrán Jamás te diría Tengo 92 pirulos No, no, no Porque esta jornada Viste viejo Se ve que salió El sarcófago Quedó ahí Donde nació En 1800 Y quedó Con los modimos De esa época Yo me imagino Que los pendejos Que nacieron No sé Los 50 Me imagino Que estaban En las escuelas Y decían ¿Qué edad tenés vos? 15 pirulos 13 pirulos Porque en esa época Debe haber sido Debe haber sido Como Entiende lo que estaba De la forma que hay que hablar Como hoy decís Amigo Perro Vieron esa onda En ese momento Se decía pirulos Se ve Y quedaron ahí frisados Porque bueno Pero te vas a llorar un poco Viste Lo vas cambiando un poco Como se dice A mi ojo Me encanta eso Y de hecho Me dice ¿Te molesta Que pueda ser tu abuelito? Y yo Si supiera Igual me lo dijo Sabiendo Sabiendo que eso A mi Sabes que Pero así Te agarrote Te agarrote Si Quédate 80 Si Para mi De verdad Me gusta Me gusta Ya sé que es rarísimo Pero bueno Me gusta Chicos Y más grande Más me gusta O sea Es tremendo Es Lo monstruoso Me gusta lo monstruoso No sé Pero Ay Dios Bueno no sé En fin El caso es que Seguimos hablando Y ahí ya se empieza Como que medio ya la charla El tema es así Nosotros nos íbamos a ver El domingo Que fue cuando arrancamos a hablar El tema que Nada Por un tema No nos podíamos ver Un tema de él No tema mío Entonces teníamos que esperar Hasta esta semana Que todavía no O sea No nos vimos Estamos como recién Arreglando Seguimos hablando Cuando en realidad ya la charla No daba para más Ya no daba para más Viste cuando así Ya está O sea Es como Ya hablamos lo que teníamos que hablar Nos dijimos lo que teníamos que decir Ahora ya queda verse Y hacer lo que tenemos que hacer Tipo y punto Pero nosotros seguimos Porque claro Estábamos los dos Y me pregunta ¿Cómo estás vestidita? Él me trata de mujer Yo ya le dije que no me gusta Pero él me trata de mujer igual Porque claro Mi voluntad No existe Solo la de él Si el señor me quiere tratar de mujer Me va a tratar de mujer Y si él me quiere tratar como lo que sea Como un perro Me va a tratar como un perro Y yo ahí voy a estar Fiel Porque yo no existo Mi voluntad no Solo la de él Que como decía Dios Que no sea mi voluntad O Jesús No sé quién decía eso No sea Que no importa mi voluntad Te importa tu voluntad No sé si eso lo leí en la Biblia O en una revista porno Porque ahora que lo estoy pensando No tiene mucho sentido eso Que haya estado en la Biblia Pero creo que lo leí en la Biblia O en una porno No lo sé No lo sé Entonces empezamos a hablar ¿No? Él me pregunta ¿Cómo estás vestidita? Y yo obvio Chicos imagínense cómo estaba yo Yo estaba joguineta Tomando un cafecito caliente Vestida normal No sé cómo estaba Vestida Vestida así Yo qué sé Entonces ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo para provocar al nono? Al abuelito En portaligas estoy No mentira Estoy con una tanguita Con una tanguita roja Estoy Me puse una Un desavillé ¿Estoy con una medivacha? No Le digo Estoy en boxer Además ha sido un frío el domingo Me voy a hacer que estar con boxer Estoy cagada de frío Yo estoy así con una bufanda Estoy con una chica de popstars Con una bufanda dentro de mi propia casa Porque no quiero gastar en gas Porque está muy caro Y no lo puedo pagar Le digo Estoy con un boxer puesto Y una remerita Y usé el término remerita Viste Que no es lo mismo que remera No Remerita Remerita te da como Te ratonea un poquito más Viste Como decir Tengo una bombacha puesta O tengo Una bombachita Tengo Una remerita Una remera con una torerita Arriba Estoy en hilo dental Claro Pero además ¿Por qué estarías en hilo dental En tu casa? Tipo No tiene ningún sentido ¿Por qué te pondrías eso? Es re incómodo Es como decir Estoy en tacos altos ¿Por qué? Es que incómodo Sacátelo Se vas en tu casa Nena Relájate No No Yo siempre estoy en tacos altos Porque nunca sé lo que va a pasar Así que ante cualquier emergencia Yo estoy en tacos altos Entonces le digo Y una remerita Y él Me dice Uy ¿Cómo me estás poniendo? Pendejo Y yo le pregunto ¿Y vos? Y el tipo me dice Estoy con un jogging y pantuflas Literal Me dijo Estoy con un jogging y pantuflas Y yo digo Pero da el viejo de mierda Pero ponelo un poco de onda Mirá lo que me estás diciendo ¿Cómo jogging y pantuflas? Y yo estoy acá con un hilo dental En tacos Y una remerita Con una torerita Pero por favor Pero ponele voluntad Viejo meado En bata y pantuflas Claro En bata y pantuflas Con un tecito Ya la descripción me dio como una Me dio mal aliento Y me dijo y musculosa Claro Entonces la combinación Es un viejo ¿Entienden? Jogging Pantuflas y musculosa La blanca Esa vino la que se te marca La que tienen todos los viejos Trapo sucio Vos debes ser el padre del trapo sucio Me da olor Todo eso me da olor a humedad Y olor a caloventor Ni siquiera caloventor Me da olor a hornalla prendida Todas las ventanas cerradas Un monóxido de carbono En esa casa Ay No, no, no Entonces yo le pongo Porque yo se la quería seguir Porque tipo Ya está ¿Qué voy a hacer? Me pone eso Y yo le respondo Muchas emes Le pongo Nadie se excitó en el mundo Con esa descripción Pero bueno Mirá Mirá Solamente sabes por qué Por qué te hago Porque mi voluntad no importa Y como yo quiera Que estés vestido no importa Si usted se quiere vestir así Señor Vístase como quiera Usted quiere que yo me ponga tacos Hilo dental Y que salga a la calle Con 30 grados bajo cero Yo salgo Por usted hago todo Pero usted por favor señor Me amo No se No se re frío Usted salga con un poncho Abríguese Abríguese que hace frío Y seguimos hablando Y en una me pone Porque ya empezamos a tener Era como Vieron cuando hablas con alguien Que no estás teniendo Una charla hot Per se No es que estamos haciendo El fiki fiki virtual Pero Vieron que cuando te estás Haciendo determinadas preguntas Es como que no estás haciendo El fiki fiki virtual Pero un poco sí Porque Esas preguntas son unas preguntas Para ponerte un poquito Hot Yo estaba hot Por mi imaginación Pero no por lo que él me decía Porque imagínense Que una persona te diga Estoy con pantuflas Jogging y musculosa Ya la verdad que si Los dos ratones que tenía Ahí dando vueltas Pero así Así directamente Y nada Entonces Menuna me dice Quiero fundirme con tu cuerpo Y que seamos uno Y esta no sé Ay no sé qué decir Te me dejaste sin palabras Porque Siento que la forma sexy De hablar De la gente mayor Y de la gente no mayor Es re distinta Somos como otra generación Pero posta Otra generación En el sentido de Siento que lo que me estás diciendo Es algo de un relato erótico Pero de una nenita De 11 años ¿Viste? ¿Viste cuando sos muy chiquito Que encontrás una revista De papá O de mamá Ni siquiera Perdón Bueno cuando yo era chico Por lo menos Que era como otra adolescencia Mucho más inocente Que la de ahora Ahora me imagino Que no existe eso Pero cuando yo era chico Existían los relatos Los relatos íntimos Que salían en algunas revistas Y eran todos así Y la tomé con mis manos Y la abracé fuerte Y nos fundimos en uno Y en ese momento Vos sabés como estabas Leías ese relato Y estabas Así tipo Dándote Murra Pero tipo Sola en el baño Como si fuera la cosa más Quiero vivir esto Quiero vivir esto Quiero vivir esto Y después lo lees de grande Y decís Ay por favor Como me podía Tocar con esto Pero bueno Entonces me empieza A tirar cosas así En una también me dice Debes oler muy bien Me encantaría oler tu perfume Y me dice Tu perfume de mujer Porque siempre Él me trata de mujer Él nunca me trató de hombre Me trató creo que una vez De hombre Pero siempre de mujer Ah porque además me dijo Ay no les contesto Esto fue muy al principio Del chat Me dice ¿Y tenés nombre de nena? Y le digo no Y me dice ¿Querés que te ponga un? No 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 Tabita Le tenía que haber dicho Tabita 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 Hasta que Tabita Ay le tenía que haber dicho Tabita Le tenía que haber dicho Tabita Estuve re lenta Estuve re lenta Ay ya me trató de mujer yo a mí misma Vieron ya me influenció Le tenía que haber dicho Tabita Tabita Si decime Tabita Imagínate el tipo como No pensaba en otro nombre Entonces le digo no Y me dice Que me va a poner un nombre de mujer Y yo le dije Bueno mira En la primera no En la segunda si querés Dale En la segunda La tanga y el nombre de mujer Las dos cosas Y nada tipo Y me empieza a decir lo del perfume de mujer Y todo Y yo Viste cuando decís Ya estamos con muchas incompatibilidades Porque siento que después esto Cuando nos veamos en persona Va a ser raro Chicos Va a ser raro Él tiene algo que me gusta mucho Que es más o menos Todo lo que venimos hablando Excepto que yo ya Al saber conscientemente Lo que el tipo me preguntó Si me gusta que me perdonen Y si a mí me gusta Es como Ya eso me la bajó bastante Pero no me la bajó Cien por cien Porque medio que La terminó arreglando De alguna forma Como que lo dejó medio en vivo Vieron como que Ahora yo no sé Si será si le gusta No le gustará No lo sé O sea si le gusta chicos A ver Pero ya que me manda Lo del nombre de nena Que me dice Beba Beba La Beba La Beba me da Beba Vieron que es un nombre de señora Beba Vieron Tipo Mi mamá tiene una amiga Que llama Beba Entonces es como Beba Beba no me da Al femenino de bebé Me da a Beba Al nombre de señora Como Mari Carmen Entienden Esa onda me da Me llamo Roxy Le tenés que haber tirado Roxy Si Si cuál es tu nombre de nena Roxy Katia Además Katia Sin hombre Más de puta Tipo Fueron un hombre más normal Tipo No sé Pero bueno Nada Caso que seguimos hablando A todos estos chicos sin foto Ni yo la foto Yo tampoco vi la foto de él O sea yo las fotos que vi Fueron de otras partes No la foto de él De cara Yo obviamente quería verle la cara Por supuesto El cuerpo lo tenía matado Obvio Como cualquier persona de esa edad Tipo A mí igual eso no me importa Porque a mí literalmente El físico del otro No O sea No me entra por ese lado Lo que a mí me gusta Entonces como que no me importa Como seas Salvo que seas muy flaco Muy flaco Lo único que no me gusta a mí Es que seas muy flaco Todo lo demás Entra Adentro Venga Él tampoco me había visto a mí Obvio Yo no le mostré en ningún momento Mi cara Entonces Él me pasa Porque todo esto fue en una app Chicos O sea esto no fue Whatsapp Esto fue una app Tuvimos una charla Pero muy larga Chicos Más o menos todo fue lo mismo O sea tampoco les voy a relatar Cada cosa Vieron porque No sé Era todo lo mismo Ahí después Nos pasamos Whatsapp Y me dice Háblame Y yo como Obviamente Yo no lo agregué Desde mi teléfono Por supuesto que no No quiero que tenga mi número real Yo lo agregué desde otro teléfono Entonces Ahí Yo me creo un Whatsapp Tipo es otro número Otro número que no Que no uso Entonces Creo Whatsapp Subo una foto Y entonces pienso ¿Qué foto? Y pienso Bueno para Tiene que ser una foto En la que esté Como lo más Digamos Apendejado posible En el sentido de No quiero tener mucha barba Mucho pelo Vieron que uno tiene fotos y fotos Más así Más como estoy ahora Ponerle una onda así Entonces encuentro Yo no tengo muchas fotos mías encima Yo no me saco fotos Es raro que me saque fotos Entonces subo esa foto La pongo en el perfil Y lo agrego El tipo obviamente no sabe Que es un Whatsapp nuevo Digamos Como que yo en realidad No lo uso Y un número que no uso Entonces le hablo desde ahí Rogando Por favor que no me diga nada O sea que no me diga Soy Martín Sirio Obviamente no Porque no me conozco La gente grande Obviamente no Mira No sabe ni que es Youtube Chicos Y ahí el tipo Automáticamente me manda La foto de su cara Y claro Es un viejo O sea Infiki Infiki Lo que pasa es que bueno Para ustedes Para mí sabroso Pero para ustedes Y ahí el tipo me dice Sos una hermosa Ah ¿Por qué no lo digo? Perdón Es que porque pendeja Creo que es un insulto en México Entonces no sé si Youtube Lo toma como insulto o no Sos una hermosa pendeja Nada más pendeja Porque claro Yo entiendo que igual para él Yo soy un pendejo ¿Entienden? Porque para una persona No sé de 80 años Obviamente que alguien de 40 Es un pendejo O sea Sos un pendejo Igual yo le mentí en la edad Porque esto es medio como Turquía El tipo no me conoce chicos Yo digo ¿Puedo? Esto es lo de Turquía Hasta en algún momento Yo sé que se va a dar cuenta En algún momento Le va a mandar esa foto a alguien Y le va a decir Che mirá con quién Estoy saliendo con este Con este pibe Y alguien le va a decir Pero eso es Martín Sirio Entonces yo le dije que tenía 25 No no le dije Tengo 32 Y cuando llegamos al momento De que haces de tu vida Que le digo Se los dejo a ustedes chicos Les hago Diseñador gráfico Obvio Sí Diseñador gráfico Y encima el tipo No tiene lugar Entonces tiene que venir a mi casa Y yo ya pensé Cuando venga a mi casa Tengo que dar vuelta las fotos Porque tengo muchas cosas Que dar vuelta Bueno acá no va a entrar Porque acá Esta puerta la cierro La de acá Porque si no se ven las cámaras Todo Esta puerta Se clausura O sea No se abre Pero yo tengo Tengo fotos mías Fotos que me hicieron mis seguidores Tipo dibujos que me hicieron mis seguidores Las tengo por todos lados Entonces yo todo eso Lo tengo que dar vuelta Dar vuelta Dar vuelta Esconder mucho Vieron mucho Mucha cosa Tengo una foto de Maru Botana Y de Marik Zavari En el living No va a entender nada el tipo Las tengo que dar vuelta Porque no se va a entender ¿Para qué estaba ¿Qué les había contado? ¿Dónde me quedé? Venía algo Lo que estaba diciendo Lo de diseñador gráfico Estaba diciendo algo antes Vaya a un hotel Ah no se lo propuse Se lo podría proponer Es verdad Prefiero más un hotel Sí Porque mi casa no me es muy seguro No por un tema de robo y demás Porque tipo si llega a ser Primero es un viejo Saca un palo ¿Sabes cómo se lo ve la cabeza? Pero imagínate si Porque que él piensa Que soy beba Que tengo no sé qué Bueno Es un tema de él Pero sabes que se saca un palo Después de darle a los perros del campo Mirá si no vea este viejo gaga Ponele tu diploma El coso del globo aerostático Sí Voy a colgar ese diploma Lo voy a marcar Y voy a colgar Sí Me recibí No sé de qué No lo lleves a tu casa Ni en Pepe Sí Lo llevo a mi casa Es más cómodo Lo que pasa es que El hotel es verdad que Tengo que ver Que pasa el hotel Me copa el telo Además me divierte más No es porque te vaya a robar Sino que tenés que hacer un quilombo Claro Sí Es que es verdad eso Tampoco tengo tanta cosa mía Tengo algunas cosas Pero tengo algunas cosas Que no se entienden Que son Tengo fotos del Dino Ponele Él no va a entender No va a entender eso Eso no es que tengo que dar vuelta Todo Tengo que dar vuelta Simplemente las cosas Que tienen en mi cara ¿Lo pasas a buscar en tu auto? Claro Lo voy a buscar en mi auto No, no Pero bueno El caso es que Teóricamente nos vamos a ver A mí me genera Es como que tengo ganas de verlo Pero a su vez Me da que va a ser Pesadísimo Después sacármelo de encima Pesadísimo No lo bloqueo y ya Pero entienden a lo que voy Como que va a ser un tipo Porque ya me empezó a tirar Como quiero que seas mi fijo ¿Viste? Mi fijo Es como Y además ni nos conocemos ¿No podés esperar que nos veamos Una vez en la vida? Tipo para decidir esas cosas Bueno yo que sé si quiero ser tu fijo En tu casa está Bertita Respeta a tu hija No pero ya lo pensé Lo de Berta No el día que venga él Primero que lo vamos a organizar Con tiempo Y segundo a Berta al abuelo No a Berta la mando a bordería No no porque Nunca estuve con un chabón Esa experiencia la quiero vivir Con alguien que sea así tan furtivo Tan un señor ¿Entienden? Con un chabón con el que tengo onda Que me junté a hablar Nos reímos Y le hablé a que pase algo Sí que esté Berta Pero con alguien que viene Específicamente para eso Sobre todo siendo la primera vez Que yo lo voy a hacer con Berta Igual obviamente cierro la puerta Porque yo no Que mi hija me esté mirando No puedo O que entre de repente Y mueva la cola No no olvídense Olídense Ella respeta la casa de su hija Amo No pero obvio No pero es que me incomoda Además Berta es una perra Que no es tranquilita En el sentido No es que se No va a romper la bola Va a querer entrar a la pieza No Entonces la dejo encerrada Y ya fue Llévalo a un telo Si es denso lo bloqueás Pero sabe tu dirección Que sepa mi dirección A mí no me preocupa Primero porque hay seguridad O sea digo Que no puede pasar en mi edificio Tipo no Que va a entrar Va a irrumpir Y además no le conviene No le conviene al viejo O sea es el quilombo que le hago Se enteran todos Que es un viejo puto Porque es heterosexual chicos Obvio Es la sonza En su perfil de hecho dice heterosexual Busco mujeres Para fingir demencia Como si no me conocieras No